Este campeonato de fútbol tiene la particularidad de reunir a indígenas que viven en Guayaquil. Se trata del torneo indígena Copa Puerto Hondo, cuya final se disputó en la comuna con este nombre. Fue una fiesta cultural llena de emociones, pero sobre todo de un buen nivel competitivo. Los equipos que se enfrentaron Brasil y Eléctrico Sport definieron la victoria en la tanda de penales, siendo Brasil el ganador. Un agradecimiento a la municipalidad porque nos ayudan con muchas cosas. Por ejemplo aquí, nosotros nos ayudan a fomentar lo que es el deporte. Claro, yo soy oriundo de la provincia de Chimborazo, de Río Bamba, de la provincia de Chimborazo. Ella llevo 24 años aquí, buscamos un mejor futuro para nuestra familia y nosotros ya somos otros guayaquileños más aquí. Diferentes autoridades municipales y más de 500 personas se hicieron presentes en el evento. Como dice nuestro señor alcalde, que la delincuencia no se la combate únicamente con balas, sino que también con acciones como esta, como es el deporte, es parte de la reconstrucción del tejido social. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Auroeporteña viven más de 36.800 personas que se identifican como indígenas. Guayaquil es parte de la red de ciudades del deporte de América. Para el municipio, el impulso al deporte es fundamental para construir una ciudad de todos. Dirección de Comunicación, Alcaldía de Guayaquil. ¡Gracias!